Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo bien. ¿Qué piensa esta persona hoy en día de ti? ¿Cuáles son los sentimientos que tiene hoy, hoy, cuando veas este video? Vamos a averiguarlo aquí. ¿Qué siente esta persona? ¿Es que verdaderamente tiene ganas de volver? ¿Es que esta persona está ahorita contigo y no sabe qué hacer? ¿La estás viendo medio rara? ¿La estás viendo como que ha cambiado? ¿No sabes qué le está pasando? Esa persona nueva que puedes estar conociendo es que verdaderamente se va a lanzar a una aventura contigo. Vamos a ver a quién le puedan estar leyendo estas cartas. Yo simplemente voy a traducir lo que estas cartas digan, ¿ok? Así que vamos a cortar y vamos a sacar nueve cartas sin preguntas. La pregunta que acabamos de hacer, lo normal. Y vamos a ver qué tal. Nueve cartas. Y empiezo por la trama. Cinco de bastos. Una persona bastante fuerte de carácter, pero también es una persona que está buscando la manera de olvidar. Se quiere resistir a ese sentimiento que pueda tener todavía contigo. Una persona que lo puede estar disimulando muy bien delante de la gente, pero por dentro, la procesión va por dentro. Aquí se ve claramente que esta persona está luchando contra sí misma, contra sus propios pensamientos y sus propios sentimientos. Dice, no, yo no quiero más. Yo voy a olvidarme. Yo sé que tengo que olvidarme. Pero de repente, cuando viene a ver, otra vez te tiene en la mente. Entras facilito a su mente. No, yo tengo que sacarme esto de aquí. Yo voy a buscarme otra relación. Yo veo a ver si alguien me puede hacer olvidar. Error garrafal, por cierto, pero lo puede estar haciendo. Quizás esta persona guarda secretos bajo esa sonrisa, haciendo creerte que de verdad no siente nada y hay lágrimas de tristeza que están por dentro y son lágrimas de tristeza por ti. Puede ser. Seguimos. No fluye esta persona. Vaya. No fluye. Por más de que quiera hacer el intento de olvidarte, esta persona está haciendo el intento, pero no fluye. Yo no le veo mucho éxito a esta persona tratando de olvidarte. Guarda esos secretos bajo su fingida sonrisa, haciendo creerle al mundo que ya te olvidó. Pero eso es mentira. Todavía te sigue queriendo. Solamente su corazón lo sabe. Y hay lágrimas, lágrimas de tristeza por ti. Te lo tengo que asegurar. Mira. Rey de espadas. Esta es una buena carta. Esta es una carta en la que esta persona está de todo corazón sintiendo lo que siente. Esta es una persona que está luchando realmente por olvidarte o porque tú sigas tu camino o deseándote lo mejor, la felicidad más grande para ti, sin rencor, pero con mucha tristeza. Es una persona que le gustaría tomar, y está en su mente, tomar la decisión de una vuelta, si fuera posible, pero con muchísima justicia, no sería la palabra, sino con muchísima humildad. Esta es una persona buena. El rey de espadas, y mejor dicho, aquí está la reina de espadas, en todo caso no es el rey, es la reina. Es aquella persona que con esa energía de la reina ya lo tiene bastante claro. O sea, no se deja llevar por lo que digan los demás. Es sencillamente entrar dentro de sí mismo, entrar en esa energía interior y tomar sus propias decisiones. La reina de espadas no tiene pelos en la lengua para decir sí o no. No, es directa a lo que va, vamos a lo que vamos, ¿entiendes? Pero se deja engañar ella misma por el hecho de querer olvidarte y luchar por ese olvido. Pero por lo que estoy viendo, a lo que yo vine, es que la rueda de la fortuna le está dando bastante que hacer a esta persona. La tiene bastante confundida, la tiene bastante incómoda y no la deja fluir. Guarda a esta persona secretos, que solamente la reina de espadas lo sabe, bajo esa sonrisa aparente, bajo ese disimulo de que está todo muy bien, pero lágrimas de tristeza por ti. Seguimos. No quiere saber nada, no quiere hablar su corazón. Es que mira, aquí se ve claramente la lucha que hay entre su pensamiento y entre su corazón. No quiere aceptar nada. Mira, se pone cada vez de carácter más fuerte, cada vez se quiere poner, fortalecerse más. Yo no sé, ¿no? Hasta qué punto, pero esta persona está luchando verdaderamente contra sus sentimientos. Yo no sé si al final de cuentas esta persona logra sacarte de su mente. Lo estoy viendo duro, pero sin embargo, suceden cosas. Mira, mira lo que dice su corazón. El ermitaño. Esta persona quiere, su corazón le dice, si yo volviera de nuevo con mi divino, mi divina, sería para hacer algo serio, para empezar algo serio y desde cero. Lento, pero seguro. No sé, pero me está dando la impresión de que esta persona no puede luchar contra su corazón. Su razón le dice, no fluyo, estoy tomando una decisión contundente, estoy tratando de luchar para no quererte más, pero el corazón le está diciendo, me siento frustrado, frustrada, me siento de mal humor, porque quisiera volver otra vez, pero hacerlo de una manera seria, pero no sé qué hacer. Guardo ese secreto en mi corazón bajo esta sonrisa fingida, pero lágrimas de tristeza que brotan de mi corazón por ti. Ay, ay, ay. Mira esto. La justicia es que resulta, pasa y acontece que a esta persona le cayó la justicia divina, le cayó el karma y por eso está como está. Y ahora aquí estoy viendo que esta persona va a venir a tomar decisiones de amor para contigo. La última carta que saco es esta y es la carta de la papisa. Esta persona está en plena reflexión. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas de nueve cartas de arcanos mayores. La última fila, que es la actuación en sí de esa persona, salen tres arcanos mayores. La justicia, en la que le tocó pasar por un karma, y eso es lo que le está sucediendo. Viene en sí, vamos a decir así, las decisiones de amor que viene esta persona para contigo, y una gran reflexión. No creo que esta persona vaya a salir o vaya a poder lograr el olvido. No lo estoy viendo. Al contrario, mientras más quiere olvidarte, más te recuerda. Vamos a ver aquí lo que dicen estas cartas. Solo quiero estar contigo. Otra carta más. Se quiere mudar lejos porque quiere olvidar. Eso es verdad. Acuérdate que eso era lo que habíamos dicho con la carta del cinco de bastos, con que está luchando para olvidarte. Y sí que le ha pasado por la mente, más de una vez, querer irse lejos, mudarse lejos, no saber más nada de ti ni de nadie. Pero, por el resultado que estoy viendo, semifinal, como que nanay, nanay. Así que, ahí te estoy dejando, pues, con esa lecturita, mi querido y adorado. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video, guarda secretos bajo esa sonrisa ficticia que tiene. Su vida es una mentira. Lágrimas de tristeza por ti y más nada. Que está queriendo olvidar y está luchando fuertemente porque no fluye para olvidarte, es algo de verdad, verdaderamente cierto. Pero su corazón le está pidiendo, por favor, un regreso de una manera seria. De que de verdad aquí las cosas se arreglen. ¿Por qué no puede más? Porque las lágrimas de tristeza que está brotando por ti, esta persona no le dejan en paz. Que ha habido una justicia divina, es cierto. Algo pasó aquí que le produjo, pues, todo lo que le está produciendo. Pero vienen decisiones de enamorados y con una gran reflexión. Solo quiere estar contigo y se quiso mudar lejos para olvidar a todo y a todos, incluyéndote a ti. Pero ahí te dejo, pues, con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye, bye.